Siendo que este 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, tenemos que saber que los indicadores de esta enfermedad en Lambayeque están en rojo, pues como ejemplo les diremos que en el Hospital Regional Lambayeque se atiende a 4.000 pacientes anuales con este mal. Bueno, casos por año aproximadamente 4.000, pero también tenemos un programa de enfermedades crónicas no transmisibles que están monitorizando un total de 2.000 pacientes por año. ¿Este número de 4.000 en el caso de diabetes ha ido aumentando en los últimos años? Sí, la progresión es en aumento, un aumento progresivo. Otro dato a resaltar es que de cada 100 pacientes, 7 son diabéticos en Chiclayo, según refiere la endocrinóloga Sánchez Mego. ¿Pero cuáles son los motivos de estas cifras preocupantes? Bueno, parte son rasgos címicos, ¿no? Y algo ayudado con la obesidad también cada vez más frecuente, debido a la modificación de los factores de estilo de vida, en tanto alimentación como sedentarismo, que está siendo cada vez también más frecuente. Corregir nuestro estilo de vida es importante para luego no sufrir de los efectos crónicos de la diabetes. Lamentablemente, del total de diabéticos, hasta un 40% llega hasta este estadio. Sí, el peligro de la diabetes sin tratamiento es que llegue a las complicaciones crónicas, ¿no? Que son invalidantes, como la ceguera por daño a la retina, glaucoma, cataratas, la insuficiencia renal crónica, ¿no? También la alta incidencia de muerte por causa cardiovascular, las hemiplegías por accidentes cerebrovasculares, ¿no? También las lesiones a nivel de los pies, conocido como pie diabético.